Música Buenas, el plato de hoy es tortilla de patatas, vamos a ver cuáles son los ingredientes Aceite, una patata grande, tres huevos, orégano, pimienta y sal al gusto Y si queremos que esté un poquito más esponjosa, una cucharadita pequeña de levadura Vamos ahora a poner a calentar el aceite Ahora que el aceite está caliente, vamos a poner las patatas Mientras se están friendo las patatas, aprovechemos para hacer lo siguiente Ponemos aquí los tres huevos Ponemos la pimienta Ahora un poco de orégano Y un poquito de sal Y la levadura para que quede un poco más esponjosa Y ahora a batir Ahora que ya las tenemos batidas, esperemos que las patatas estén fritas para seguir el siguiente paso Ahora que tenemos listas las patatas Apagamos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponerlas en estas servilletas Para quitarle El aceite Le quitamos el aceite Con esta servilleta absorbente Vamos aquí Ponemos el huevo La mezcla Y ahora aquí revolverlo un poco Bueno, ahora a fuego mediano Dejamos un poquito de aceite Y ponemos la mezcla Bueno, aproximadamente han pasado cinco minutos Ahora vamos a voltearla Vamos a poner solamente un poquitico de aceite Ahora ponemos la tortilla Y aquí le hemos puesto Y ahora vamos a esperar Ahora que han pasado aproximadamente cuatro minutos Vamos a ponerla en el plato Aquí tenemos nuestra presentación final Esperemos que les haya gustado Por favor suscríbanse al canal Y compartan el video Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!